Música Este es bueno con la marca de Mesa Va al segundo pano Neto Volvi, vino, brindazo, vino, 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 ¡qué vale! ¡qué mal Neto! No permite perder tanto Línea de cuatro desde el fondo férrea, primer coque va a buscarle, ¡hacia adentro! Ahora va a imprimir un cambio de nuevo, primera, segunda, al centro, buscando con bueno, llegó el empate ¡No! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ibu, chica! ¡Vivo, chica! ¡Gol! ¡Sinco! ¡Hit! ¡Ahí al área Pablo! ¡Bueno! ¡Vivo, chica! ¡Vivo, chica! ¡Que! A ver si le sale o no, por poco le sale, es un contraataque, viene el centro de Israel, balón que pica, atención, ojo, ahí, Moreno, el arquero, el arquero, el cabezazo. En la mitad, ojo con Pablo Bueno, dispara portería, soltero, portero, pierde derecha el barco, sí, 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 voy, voy, voy. En referencia Juan David Pérez, balón cruzado en búsqueda de Bueno, que bien que la bajó Pablo Bueno, Pablo que la aterriza, sigue Bueno, tiene técnica el delantero, Bueno conduce, lo agarra de arriba, Zapata, la cruza bien para... Volviendo, balón que queda en poder de nuevo, desilgado, la mente al segundo, Pablo, el cabezazo de Bueno. Fabio Castillo, insiste, Fabio Castillo, Pablo Bueno, por poco la clava, Pablo Bueno que llegaba la... Por aquí venía Fabio Castillo, Mujica prefiere dejar para Bueno, sacó el remate abajo. El equipo de Pucineri, atención de Honestico García, cruzó para Bueno. Bueno, pero usted que ya merece... Tremendo rayón ahí con los taches, viene Pablo Bueno, y que tremendo ha bajado de Álvaro. Por cerca él, hace que pica ahora para que capitalice, Pablo Bueno, quiere meter la penota, Pablo Bueno, Pablo Bueno, Pablo Bueno, con la zurda y salva José Fernández. Es que todas las estadísticas se... Cuatro empates de Cerrallero y una derrota, ataca otra vez a Juan. Se están dando con este juego y con el resurgir de Santa Fe, centro, como bajo, bien. Por ahí se pueden comunicar con nosotros, atención, arranca Pablo Bueno, levanta un balón bonito, persistiva el García, García a la derecha. Se la cede a Pablo Bueno, centro, ¡oh! No puede ser y... No puede ser Yoko, dirección, ¡oh! No puede ser y... Atrapa, 10, púin y arriba, se va sin distancia, el central remate con tierra derecha, sacó el porchero, remate otra vez. Pide el mano de Pablo Quería salir Silgado, alcanza a tocarla Ahí de frente para Pablo Bueno La tiene Jehováres Manda la mitad para que capitalice ahora Es que metieron un volante Pablo Rojas, discúlpeme Ahora para el otro Pablo que es bueno El balón que venía A sola de ataque Intenta, bueno que la controla Quiere escaparse, más Pablo Más Pablito, bueno que la cruza La parte izquierda Vargas, retrasa, se equivoca Intenta Pablo Bueno Sale Bueno Esquina que favorece al equipo Jaguáres El mismo que ya se cobra Pablo Bueno, golpe de cabeza Y la saca, restrepo El B Va a tomar la iniciativa Jaguáres de Montería Centro, Pablo de primera Va por el empate Diomar, Roger, al arco Salva Coordenadas para volar Es bueno Bueno que la encuentra La media luna Escarpeta remata En zona de impacto Está rematando Mosquera La deja para su compañero Bueno Bueno Para levantar Israel que levanta El centro Arriba El cabezazo Le controla muy bien Y salen a través de Sierra y Compañía Pared con Bueno Buen pase de Wilder Guisao A ver si puede llegar Bueno O el central Llegó Primero Bueno Y espalda de vista Ay, 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 ay Saldaña Centro Pecho Esta es buena Atención Cuidado Buena Bueno La pistola Fue la del área Salida rapidísima Aquí está Bueno Y ya prende la moto Y cruza la frontera De primera Darwin López Y aquí está solo Contra el mundo Darwin López Puede encarar Diagonal abierta Aquí está para Wilder Wilder puede enganchar Pum, pum, pum En zona de impacto Enganchó Wilder De primera para Bueno Bueno puede pegarle Primero Soltó Mosquera Inter Aliens Y va ahí Dos de Jefferson Cuero que ganaba Pablo Bueno Que le pega Y por poco la clava Anchico para meter Anchico que engloba Pablo Bueno Que recibe El portero Que salva Que hizo Y ganó el once cargas Israel que mete Golpe de cabeza De Pablo Bueno Que Jefferson Cuero La manda a la mitad Del terreno Para que participe Pablo Bueno Eso sí Con la marca de respeto Pablo sale bien Desincrucijada Avanza Pablo Quien lo respalda Ahora Al revés de Leo Saldaña Centro para el tiburón Pablo Al arco Por poco Era una joya De definición Uruguay ¿No? Sí Estaremos con Jotas Y con Felipe Y viene Bueno Que entró Muy bien El que sí llega Es Julián Sea La controla Busca la agilidad Para descontar rivales El que la ganó De nuevo es Bueno Miren atentos Recibe la falta Pasa la mitad De la cancha No lo permite En chicos La gana Pablo Bueno Atento Bueno Con su plan Izquierdo Protegiendo ¡Suscríbete! 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 De nuevo a Díaz. Arriba para Bueno. Y si lo quiere ganar, y si lo puede ganar, va el tiburón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El cobro de Juan Camilo Salazar, el cabezazo de bueno el balón que va a la banda, cuente el detalle Bueno que la va cruzando ¡Suscríbete al canal!